Sé que vivir es nacer, también es morir Soy mi religión, soy mi religión Porque hoy creo en mí Y es la fuerza que me hace seguir Soy mi religión, soy mi religión Sé dentro de mí cuánto sufrí Y a cada instante suelto mi dolor Para seguir voy a mirar hacia adelante Y otra vez corro sin lugar, corro por mi vida Ya no vivo más, de inocentes partidas Porque sé que vivir es nacer, también es morir Soy mi religión, soy mi religión Porque hoy creo en mí Y es la fuerza que me hace seguir Soy mi religión Soy mi religión Soy mi religión En algún lugar dentro de ti Hay una historia que contar Mágico espiral que jamás se termina Ya no vivo más, de inocentes partidas Porque sé que vivir es nacer, también es morir Soy mi religión Soy mi religión Soy mi religión Porque hoy creo en mí Y es la fuerza que me hace seguir Soy mi religión 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 Ya no vivo más, de inocentes partidas Soy mi religión